Pues aquí decía free service en el carrito, no sé a dónde voy amigos, pero como es gratis hasta las cachetadas. Detrás de mí se encuentra el Estadio Aljanuf y nos espera una sorpresa adentro, ¿eh? Ven. Estamos en una oportunidad única, nos están dando un tour privado del estadio, que por cierto aquí caben 40 mil personas, pero algo que tú no sabes es que después de que acabe el Mundial van a quitar la parte de arriba y solo van a caber 20 mil personas. ¿Qué? ¿Qué? Ese techo que ves por allá se mueve, se abre y se cierra para climatizar el estadio y tarda más o menos 35 minutos en abrirse y 35 minutos en cerrarse. Eso no me lo esperaba. ¡Wow! ¡Qué rápido! Aprovechando el tour privado queríamos acercarnos a ver los asientos, están súper cómodos, acolchonaditos. Estamos en esta zona observando cómo cambian el césped. ¿Por qué? Porque ahorita este es el césped de verano y lo van a cambiar por el de invierno. Por eso si ahorita volteas para allá vas a ver un poquito de tierra, porque primero lo tienen que podar para poder cambiarlo, pero hay que tener paciencia. Y en estos asientos la verdad hasta que estén podando es entretenido. Ya yo estoy aquí feliz, entretenido, viendo cómo cortan césped, pero igual está chido. Ahora sí me vas a acompañar a la parte más emocionante. Vamos al campo de juego. Como entramos al estadio antes de que empiece el mundial, están haciendo todo tipo de pruebas de seguridad, de sonido, de filtraciones, antes de que todo esté listo. Así que tenemos el privilegio de revisar con ustedes las alarmas de incendios también. Algo impresionante de este estadio es su tecnología. Tiene filtros de aire. Los filtros que tienen las distintas entradas y en el techo filtran pelos, contaminación, polen, todo se queda allá afuera. Por lo tanto, la calidad del aire aquí es mucho mejor que allá afuera. Adivina qué, te conseguí el mejor asiento en todo el estadio. Ven. Estamos en el área norte. Nada se crean, no sé. Pero acá arriba estas partes son temporales. Esto es lo que van a quitar después de que se acabe la Copa del Mundo. Y aquí tenemos las diferentes áreas. Esta, de hecho, es una de las áreas que van a quitar al rato. Si tuviera ganas de ir al baño, iría aquí. Y si fuera jugador de fútbol, iría así. De hecho, ya descubrí dónde estamos. Estamos aquí, amigos. VIP Lounge es donde estábamos al inicio. Y ahora vamos caminando por acá. Sé que no parece, pero estamos en los vestidores. O sea, tienen un campo para activarse dentro de los vestidores. Y yo creo que sí pelotean porque hay una red arriba de nosotros. Está climatizado. La verdad es que dan más ganas de jugar aquí que allá afuera. Pero está súper bien antes de que empiece el partido. Porque dudo que después del partido quieran venir aquí. ¡Ajá, se mamó! Porque de aquel lado les tengo una sorpresa. Vengan. Pues si quieres concentrarte todavía más, aquí hay para tu cable auxiliar que tú tienes que traer desde casa. Aquí puedes poner Bad Bunny, aquí puedes poner los panchos, lo que se te antoje. Algo curioso de los ganchos de los vestidores es que no se pueden sacar. Por si algún jugador dice, en mi casa ya no tengo, me lo quiero llevar, no se puede. Aquí se queda. Vamos a crear nuestra estrategia de redes sociales del 2023. Yo voy a crear contenido, tú le vas a dar like y ganamos todos. Pero es un sacrificio que estoy dispuesto a aceptar. Y en los vestidores del estadio ahora tenemos un jacuzzi. ¡Mira esto! Yo ya sabía, por eso vengo en traje de baño. Todos pensaban que eran unos shows normales, pero no. Esto es traje de baño, amigo. Vamos a encenderlo. Vean esas burbujas mundialistas. Y este chiquito es para hacer las aguas locas. De verdad no me puedo creer que mi trabajo me lleve a vivir este tipo de experiencias. No me la creo. Pero verdaderamente siento que el privilegio es poder compartirlas con ustedes y que me pueda seguir acompañando. Nos vemos en el próximo episodio, ¿va? Ya logramos conseguir permiso para poder entrar. No me lo esperaba. Hacen un gran paro. Pero voy a pedir varios. Este no me encantó. Es famoso porque es comida tradicional de Kuwait. No me lo esperaba. 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 Gracias por ver el video.